Durante este fin de semana se disputa el primer encuentro departamental de voleibol, torneo que se juega en el Coliseo Vicente Díaz Romero de Bucaramanga apoyado por Inder Santander. El director de este instituto, Pedro Belén Carrillo Cárdenas, explicó que son 14 los municipios participantes, entre ellos Barranca Bermeja. Carrillo Cárdenas indicó que se unaron esfuerzos para lograr el primer campeonato departamental de voleibol 2021 en este Coliseo Vicente Díaz Romero de Bucaramanga para reactivar el deporte en nuestro departamento. Resaltó que el evento cuenta con el aporo establecido y cumplimiento de todas las normas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte.